¡Suscríbete al canal! Ahora se rompe, quizás Dios lo quiso No nos habíamos dado cuenta de que casi todo estaba cambiando No nos buscábamos ya con frecuencia y el amor se fue convirtiendo en ausencia El manejo de los sentimientos es muy duro, se va convirtiendo en castigo puro Nos fuimos apartando el uno del otro, yo sigo cabalgando pero no en mi potro Se fue esfumando el amor, como dice una bella canción De tanto bellamente usarlo, ahora sin amor, es un calvario